La civilización egipcia es una de las más misteriosas de la historia, y estos hallazgos comprueban las más aterradoras teorías, y cosas como esta que vemos aquí en esta imagen que más adelante te contaré de qué se trata. El puesto número 1 es para la pirámide más antigua de Egipto. Se trata de la pirámide del faraón Soser, reinó en Egipto hasta el año 2649 a.C. Esta llamativa estructura escalonada tiene 4.700 años de antigüedad y domina una vasta necrópolis en la región de Memphis, que fuera la primera capital egipcia. Fue construida por el famoso arquitecto Imot Pensima de una cavidad de 28 metros de profundidad que alberga una tumba en granito rosa. Ciertamente, su diseño fue el que dio origen a las futuras pirámides de Giza. El motivo de su construcción fue establecer un nexo entre la tierra y las deidades, con el fallecido como vínculo esencial. A través de la punta de la edificación, las energías se dirigían hacia la inmensidad. Mide 60 metros de altura, 140 metros de largo por 118 metros de ancho en la base y está revestida de caliza blanca pulida. Durante algunos años estuvo al borde del colapso, por lo que se iniciaron labores de restauración y volvió a abrir sus puertas al público en el año 2020. Vamos a hacer una pausa. En internet está circulando esta fotografía, supuestamente de una nave alienígena abandona. Pero, espera. Lo que realmente estamos viendo aquí, es el cuerpo en descomposición de una ballena en medio del desierto. Por el momento descartamos la nave alienígena. Pero, lo insólito aquí es, como llegó el cuerpo de una ballena al desierto, eso sí, es un verdadero misterio que la ciencia está tratando de resolver. ¿Y tú qué opinión tienes de este caso? Déjamela saber en los comentarios. El puesto número 2, es para los rituales mortuorios. Desde que los arqueólogos comenzaron a excavar, la civilización egipcia siempre estuvo muy ligada a la muerte. Momias perfectamente preparadas, sarcófagos decorados, pirámides y grandes necrópolis estaban asociados únicamente con la creencia de la otra vida, después de la muerte. Uno de los que más hallazgos ha brindado es la necrópolis de Sakhará, a tan solo 50 kilómetros de El Cairo. Allí, en el año 2020, se realizó un increíble descubrimiento de más de 100 sarcófagos en buen estado. Estos ataúdes han permanecido intactos desde el momento del enterramiento, hace unos 2.500 años. Estos sarcófagos eran sumamente importantes para preservar los cuerpos mumificados y que su alma pudiera viajar de manera segura hacia el otro plano, y generalmente estaban acompañados por objetos e inscripciones que proporcionaban instrucciones para la otra vida. Tras los rituales mortorios y el cierre de la tumba, el alma se creía que despertaba en el cuerpo, sintiéndose desorientada. Pero todo a su alrededor le recordaría al difunto su vida en la tierra y lo dirigirán a abandonar el cuerpo y seguir adelante. Pero no podemos continuar sin hablar de esta fotografía que encontramos circulando en la red. A simple vista, parece un platillo extraterrestre, aunque también podría ser una ventana a otro mundo. Pero estoy 99% seguro que se trata simplemente de un fotograma tomado de alguna película de ciencia ficción. ¿Tú qué crees? ¿Estás de acuerdo conmigo? Déjame tu opinión en los comentarios. En el puesto número 3, hablaremos de las momias de oro. En el año 1996, un cuidador descubrió una fosa repleta de momias de oro, de forma totalmente casual. Poco después, el Consejo Superior para las Antigüedades de Egipto destapaba la mayor necrópolis de momias humanas encontrada no solo en el Valle del Nilo, sino en el mundo entero. Tres años después, y para protegerlo de los saqueos, se dio a conocer este sensacional hallazgo en el oasis de Baharilla, a 450 kilómetros al oeste de El Cairo. Allí debajo, a lo largo de cuatro galerías, había cientos de momias cubiertas de oro, además de vasijas y figurillas que habían logrado vencer el paso del tiempo, haciendo real uno de los sueños más anhelados por cualquier seguidor de los faraones, alcanzar la inmortalidad. Lo cierto es que hasta la fecha han aparecido cientos de tumbas repletas de momias anónimas. Es difícil saber cuántos cuerpos han aparecido, ya que muchos estaban colocados sin cuidado unos encima de otros y el paso del tiempo ha mezclado los restos. Para la egiptología, el Valle de las Momias de Oro es uno de los yacimientos más importantes para conocer el período grecorromano de Egipto. Y, además, su estudio está aún lejos de haber terminado. En el puesto número 4, quiero contarte sobre el busto de Nefertiti. La que vemos en esta imagen, es una de las piezas que más ha llamado la atención dentro de las obras surgidas de la civilización egipcia. El busto de la reina fue hallado en el año 1912 por un arqueólogo alemán llamado Ludwig Borchardt y probablemente esconde grandes misterios. La obra fue sometida a un importante estudio, realizado por parte de un equipo de investigadores del Emerging Science Institute de Berlín. Una tomografía computada mostró algo sorprendente, dentro de su delicado rostro, hay otra escultura. Debido a los rasgos de esta figura interior, muchos aseguran que se trata del rostro real de la reina del Nilo, realizado hace más de 3.300 años. Nefertiti era la mujer del faraón Akenatón y la consorte real más famosa de las 31 dinastías egipcias, por lo que este hallazgo es muy importante para conocer mejor su pasado. Hoy en día, la belleza de esta obra puede verse en el Museo de Berlín, aunque no sabemos qué tanto representa a la verdadera Nefertiti, puesto que se desconoce dónde fue enterrada. ¿Crees que pronto podamos averiguarlo? En el puesto número 5, nos encontramos con los Usapti. Creados a imagen y semejanza de los dioses y diosas del panteón, los Usapti son estatuas que miden generalmente entre 10 y 25 centímetros y montan guardia en los perímetros de las necrópolis. Según las creencias egipcias, estas figuras algo misteriosas podrían despertar con poderosos encantamientos y estar listos para realizar cualquier tarea. Si bien hay de casi cualquier material, incluida la madera o la arcilla, el más común para hacer Usapti se llamaba fallenza, un tipo de cerámica vidriada. Cada una de ellas solía tener una inscripción con un breve hechizo del libro de los muertos, el cual les daría vida e instrucciones para realizar una tarea en nombre del difunto, por lo que algunas veces incluían herramientas. Eso sí, solo los adinerados podían acceder a tener muchas de estas figuras, y por lo tanto, muchos sirvientes en el más allá. El puesto número 6 es para las estatuas con narices rotas. Como verás, esta civilización es muy misteriosa. Aún hoy continúa planteando dudas que son muy difíciles de resolver. Por ejemplo, ¿alguna vez te has preguntado por qué muchas figuras egipcias tienen la nariz rota? Sé que es algo extraño, pero déjame decirte que tienen un motivo en particular. Lo primero que pensarás es que podría ser una parte frágil, fácil de romper en los sitios donde estaban guardadas. O quizás una destrucción natural por el paso de tanto tiempo. Pero los expertos han determinado que en la mayoría de los casos no es así. Al parecer existía una creencia social en la importancia de la destrucción de iconos y otras imágenes o monumentos, con frecuencia por motivos religiosos o políticos. Los antiguos egipcios creían que las imágenes podían albergar un poder sobrenatural. Quizás saber que tus antepasados te siguen acompañando a pesar de su muerte puede ser reconfortante, pero también preocupante, sobre todo si se trataba de alguien poderoso. Y quitarle una parte del cuerpo era la forma más efectiva de evitar todas las posibilidades de comunicación. Y finalmente, el puesto número 7 es para las trompetas de Tutankamón. Entre las cosas maravillosas que se hallaron en la tumba del faraón en el año 922, había dos trompetas, una de plata y otra de bronce. Los instrumentos habían permanecido mudos por más de 3.000 años en el Valle de los Reyes. Y podrás imaginarte que debido al frágil estado de ambos instrumentos, su sonido solo ha sido reproducido en pocas ocasiones. De hecho, en el año 1939 los productores de radios vieron en ellas una oportunidad extraordinaria, y se las ingeniaron para que el servicio de antigüedades egipcio aceptara participar en una transmisión para todo el mundo desde el Museo de El Cairo. Pero no todo salió como esperaban. A cinco minutos de iniciarse la transmisión, las luces del museo fallaron y todo quedó a oscuras. Luego, la historia cuenta que el preciado instrumento se quebró, probablemente debido a la boquilla moderna que se le insertó para sacarle sonido. Finalmente, el sonido embrujo a los espectadores. El elegido fue el trompetista James Tappan y la grabación de aquel día aún se conserva en viejas cintas. Muchos aseguran que la maldición de Tutankamón, la idea de que todo aquel que de alguna manera altere la calma del joven faraón tendrá un destino funesto, continúa agregando motivos de validez. Luego de que se ejecutara el instrumento, estalló la Segunda Guerra Mundial. ¿Coincidencia? ¿Qué piensas de esta maldición?